Usted no le entregó plata a Petro. No le entregué plata a Petro. Pero le ayudó a conseguir plata. Le ayudé a conseguir plata. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo le ayudó a conseguir plata a Petro? Hablando mierda con mis amigos. ¿Y le hicieron caso? Pienso que sí, porque realmente él necesitaba plata y consiguió plata. ¿De alguno de estos bolsillos salió plata para Gustavo Petro? Ni un centavo. Ni un peso. Porque no tengo para empezar. ¿Él se la pidió? No, jamás. Nunca me pidió un centavo, nunca. ¿Usted está seguro que todos sus amigos que le decían que le iban a dar plata para Petro le cumplieron? Muchos se escandalizaron de que yo hiciera esa petición. No les gustaba.